muy buenos días como amanecieron hoy me siento como christian gray y yo Anastasia Steele Anastasia Steele Acabo de publicar el blog y ya veo varios comentarios yo tratando de de enamorar a ustedes las chicas con mi segmento de carros y todo lo demás diciéndoles que el carro que estoy manejando es el carro de tony stark de iron man y de repente me están escribiendo ustedes que este es el carro de christian gray hubiese utilizado eso mejor no sabía yo no vi esa película porque es tremenda porquería pero carla si la vio más de una vez más alabado pobrecita tú te admites y lo admites claro si me lees el libro también más de una vez ah no si oye yo creo que en los nueve años que llevamos juntos la mejor etapa de nuestra relación fue cuando ella estaba leyendo ese libro te lo juro y ya terminaba de leer ese libro o el capítulo y todo lo demás y de repente era como que mi amor que pasó en el libro tan 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 chico pao pao fabuloso así que es gracias en christian gray ahora tengo tu carro papi y tu mujer y no nos piden consejos para la relación que trata chicas leanse el libro ese libro fue maravilloso para las relaciones hasta el sol de hoy de vez en cuando yo le digo a carla mi amor capítulo 14 bueno estamos camino a suelta la sopa estamos hoy juntos en un carro como ustedes a veces nos sugieren porque hoy nuestras agendas están muy compatibles sacarla no tienen nada que hacer muy importante ni yo tampoco entonces vamos a ceder nuestros horarios para estar todo el día juntos como christian gray y anastasia precisamente que quieres hacer mami mi amor les quiero enseñar como pueden votar desde su celular para el mejor presentador de entretenimiento en premio de este mundo tú me vas a hacer llorar miren lo primero que tienen que hacer es van a ir a premiostumundo.com diagonal vodka ya cuando estás ahí ok aquí estamos en el celular van a ver todas las categorías ok van a ir a presentador de entretenimiento favorito le hacen click a la foto de jorge bernal ya cuando hacen click les va a llevar a esta próxima página van a ir hacia abajo y dice vota por tu favorito Adamari no Angélica no aquí está la carita de mi esposito bello le van a poner vota esperan un segundo con paciencia que el teléfono piense y les va a salir esto gracias por votar ahora repiten ese procedimiento nueve veces no nueve veces a nueve veces más y tranquilos que si pierden en la cuenta les va a decir mira ya votaron diez veces regresen mañana mi amor tienes que hacer derecha estoy 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 llevando a Anastasia hoy a que se haga que te vas a hacer me voy a retocar las pestañas ah ya yo me las retoqué ayer casualidad hubiésemos venido juntos que se retoca las pestañas que cosa es eso y mientras Carla se retoca las pestañas yo me voy a comprar unos tenis bueno ya compré mis tenis se los muestro más tarde por ahora lo importante es que a diferencia de la película que Kristen Grey es el dominante el que decide lo que pasa aquí no aquí es Anastasia 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 se apoderó en el carro después usted dice ¿por qué tú? ¿por qué tú dejas que Carla maneje todo el día? ¡No! ¡Ella le gusta manejar! a mí me gusta manejar estoy preocupado ¿por qué? porque tú no estás acostumbrada a manejar una nave como esta me parece que la estoy apoderando bastante bien bueno si manejas esta máquina como me manejas a mí mami ¡ah! ¡Oba! tú eres tremendo Ferrari baby ¡Wai au! estamos en un casino ¿a punto de ir a una fiesta? ya mismo les comentamos por qué ¡¿para qué me invitan?! ¡¿para qué?! ¡¿para qué?! ¡¿para qué?! ¡¿para qué?! ¿y es un profesor protagonista para tener una foto con un iPhone? ¡¿eso es el profesor? ¡¿te pica que dónde estoy?! ¡¿estoy lo que está haciendo?! 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 con Giancarlos Canera, el lanzamiento de su nuevo sencillo para que me invitan, y hay personas como Comadre, estamos aquí No, no, todavía no está No, todavía Mafio, que gran parte de la canción salió de acá y de acá Yo pienso que fue el alcohol, el alcohol no salió por los poros Pero es que para que te invitan Si saben como me pongo Mafio se fue a la discoteca porque Giancarlos va a cantar dentro de unos minutitos Mientras tanto lo voy a entrevistar para suelta la sopa Aquí está todo el pillete Familia, amigos, colegas Todo el mundo acá ¿Es el primo tuyo? Estamos aquí, mi primo se va a vestir Mi primo es el pato Mi primo, mi primo es el pato del video Se está cambiando en el baño Porque estamos a punto De... Women, aquí, men Estamos a punto De ir a pasos Este es mi fran ¿Dónde está la cara? No ¿Dónde conseguiste esto, loco? El primo ha conseguido por ahí Y lo curioso es que él se ha pasado todo el día con esta mochila Se ha pasado todo el día con esa mochila indiscretamente Le decía a los meseros y todo Guárdame esta mochila Y la gente lo miraba con cara raro pensando que había una bomba o algo No, es un pato Los paticos dicen Guá, guá, guá ¡Ay, como trueta ha pasado un calor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Perdón Ya cuando llegas a esa página vas a ver que están todas las categorías Vas a encontrar Vota por tu favorito No, déjame empezar Ok Está bien Dejame empezar desde el principio Junto con ustedes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!